¿Qué buscas en las carreras? Me activando el chip Nada más, Lucas 20-39, te decartilará Sí, sí, gracias 5, 4, 3, 2, 1 ¡Largo, largo, largo! 50k, 35k, 20k, Ibai ¡Vamos, corredores! ¡Vamos, corredores! ¡Los esperamos, muchachos! ¡Pasó! ¡Esa caravana ya empieza a trepar al Cerro Chaculco! ¡Uf, qué bacana! ¡Vamos a darlo todo! ¡A disfrutar! ¡Que la vida es bella! Bueno, 8km de subida Al 9 de pendiente Y entramos en la senda Aquí empieza la pava Bienvenido, está la 5, ahora sí ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Permiso, por favor! ¡Vamos por la izquierda! ¡Muy bien, segundo! ¡Muy bien, segundo aquí! ¡Muy bien, segundo! ¡Muy bien, segundo! ¡Muy bien, segundo! ¡Muy bien, segundo! ¡Gracias! Gracias, gracias. Gracias. Acá viene la bajada fuerte dice. Bueno, derecha. Ahí va. ¿Me deja pasar? Por favor. Gracias, disculpa que te jodo. ¡Barrito eh! Tiene la bajada formador. Gracias. Muy larga, eh. La larguita. Bueno, es bien empinada, eh. No me pases el pícaro. Uy, 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 uy. Me quedo mal que te esperes. Claramente en la bajada estamos un poco mejor. Vamos, sin correrse ahora. ¿Se puede ir recto? Casi, casi. Permiso. No nos choquemos. Gracias, gracias. Bueno. No me quiero acercar mucho al pelotón que... Una caída, chao. No me da tiempo de esquivar. Es hora de caminar, está. Si me pueden dar paso. Por favor. Por favor. Por favor. Gracias. 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 Permiso. Para. ¿Se abre un cachito, por favor? Sí. Uy, gracias, che. ¿Va la pena esto? Vamos. Gracias. Vamos, amigos. Que nos subimos juntos. ¿Dónde entran esas patas? Bueno. Tucumán, amigo. Oh. Con la zona de... ...el sándwich de milanes. Muy bien, muy bien. Oh, amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Martín, qué linda carrera hermano, año pasó con la nieve yo bien de XC esto, puro XC tuve y baja, cerrado, tremendo, qué buen circuito hermano realmente se disfruta la carrera ¿cómo estamos? bien, ¿cómo? lindo, lindo amigo, muy buena carrera paredes, paredes paredes con barro sufren conmigo, plato 28 tienen que traer yo traigo un 32 y me voy muriendo rebala, rebala vamos, vamos, la hacemos la hacemos, la hacemos la hacemos, la hacemos ahí está, no sé si se pica, ¿no? vamos, la hacemos va despacito rápido allá, ¿qué será? no se la ve a la senda, ché 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 permiso, si se puede gracias, amigos queridos gracias, amigos queridos colita ahí está que belleza, salud buenas que no sea peligroso, tranquilo voy para la derecha ahí me da gracias, loco, gracias una cagada ahí fuera de carrera, ¿eh? esa mierda, esa, bueno cuando se pueda ay, amigo, gracias ay, amigo, gracias éxito bueno y besos vamos, se resbala aquí bien, vamos, Luquita y ahora estamos afuera epa, precipicio mamita, querido ah que cagazo sacame lindo la compra, eh que buscas una carrera nos hacíamos con mis amigos cuando empezábamos y todos queríamos correr siempre la más popular ahora con el tiempo busco un desafío que me ponga a entrenar tres, cuatro meses antes que me cambie la rutina que me haga ponerme nervioso los días previos que me ponga nervioso en la alargada que muchas partes de las carreras sienta que no voy a poder fue espectacular que tuve una caída que casi caigo y yo la bici que curia, herman bueno tiene que hacer algo por acá por acá en el canche pero es objetivo cuando se logran ya pasó vamos para acá para acá de nuevo vamos 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 conежду ron allí es el golpe de vivir corrimoslo está todo el freno habn y en el caballo no tengo agua ahi esto me voy a venir no aprendo mas dice se hace sentir que algo cambio no hay mas caida ya no me voy a caer ahi estamos paredes paredes ahi estamos vamos 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 aliente vamos que llega 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 vamos vamos fuerza fuerza todo esta en la cabeza todo todo esta en la cabeza vamos 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 que me tiro un calambre pero no una subida 33 y medio faltan 18 vamos hay abastecimiento por aqui abastecimiento por aqui bueno agua para carga muchachos que servicio que da vamos Tucumán vamos Tucumán eh agua algo cuanto queda hasta el Népale acá 7 o 8 km las vacas descansan aqui falta mucho amigas vamos amigo vamos si vamos arriba fuerza si me quedo voy a empujar eh papi para pista encima cuanto queda? dos cuantos? un kilometrito? toque largo ya llegaron por pedido ya por pedido ya por ahí mismo que sube a velocidad de caminata hay un gel ya no hay agua ya ni nada Cabeza nomas Quedan 10 kilómetros Más cerquita de Dios que he estado, creo Vamos Fuerza Ahora si sacame el indio y la compro Gracias Uy, ya está En el final Aumenta la cara Vamos Todo eso falta Ahí está la cima Ahí está Vamos Vamos, carajo Que viento Ahí está Ahí está Vamos A bajar Ahí está Ahí está Tranquilo Parece que estoy bajando más rápido que más Es el sentir que no soy el mismo que tuve una larga Vamos 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 Me levanté lo más rápido que pude, me dice estaba bien, yo estaba bien, me metí para adelante y estoy muy contento de haber llegado, bajé en casi una hora o una hora mi tiempo el año pasado y creo que después me bajaré lo más rápido que antes en BMW, así que estoy muy contento. Eso es lo que busco en una carrera. Una linda historia que contar. Hace un año, por esta carrera empecé a filmar, se me cayó la cámara y no pude hacerlo bien, pero mis amigos y familiares me gusta lo que hago. Por supuesto también hay gente que comenta, que da me gusta, aún sin conocerlo y la verdad que me pone muy contento. Por eso les agradezco todos los comentarios, todas las buenas ondas. La buena vívera para mí llega, llega de muchas formas y de eso estoy agradecido. Y si Dios quiere, ley y energía, seguiremos dándole los videos. Gracias a todos. Vamos a ver si puedo hacer el circuito del Mundial Master en Villa Langostura. Les estoy avisando. Gracias. 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 Gracias.